Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mid parte 2, ¿vale? Esta, ya sabéis que traje una parte 1, la dejaré en la esquina superior derecha, ¿vale? Nos dejan el link también en los comentarios, nos dejan el link de la primera parte Os aconsejo que os veáis esa primera parte y luego ya esta Si no la habéis visto la primera, si no, si no, entonces pues os veis esta Vale, vamos a comenzar con el primer, bueno, la primera campeona, ¿vale? que es Katarina Siempre digo lo mismo de Katarina, está muy rota pero en buenas manos Con eso me explico, si no sabes usar a Kat o eres un poco malo, no juegas con Kat Ya está, y menos en Ranked, no Con Kat si quieres jugarla en Ranked porque ya sabéis que cuando yo os comento los mejores campeones Suele ser para jugarlos en Ranked, ¿no? porque la gente intenta hacerse min esos campeones Que son los más rotos en el meta actual y la línea en que ellos quieren Y entonces aprovechan pues el meta actual, los campeones más rotos y así aumentan las probabilidades de ganar, ¿no? Pues Katarina es una de ellas, ¿qué es lo que pasa con Katarina? Que o se te da muy bien o no juega con ella Hay gente que dice, ah, a mí se me da bien Una cosa es que se te dé bien y otra cosa es que se te dé muy bien No es lo mismo, y con Katarina hay personajes como Fizz Fizz se te puede dar bien, aunque no se te dé muy bien Pero se te puede dar bien y hacerla y reventar ortos Pero con Katarina se te puede dar solamente bien y no reventar ortos, ¿vale? Porque es Katarina, digamos que las mecánicas de Katarina son bastante más complejas Ya no es que sean tan complejas, sino que tienes que estar muy atento al tema de las malditas dagas y demás Y saltar en el momento en el que, idóneo Y usar la ulti en el momento idóneo, cancelar la ulti en el momento idóneo Porque la gente se cree que con Katarina cuando tiras la ulti te tienes que mantener con la ulti puesta sí o sí Pase lo que pase, da igual Dar vueltas ahí no, ¿vale? Porque a lo mejor tú justo tiras la ulti y a lo mejor ves que el campeón enemigo Como tú estás dando vueltas y estás quieta, te va a intentar stunear Pues entonces utilizas una dada para pack Cancelas tu propia ulti, saltas y le vacilas Y entonces ya sigues lanzando Qs, Ws, tales y demás La puta que tiene Katarina es que en fase de líneas sufre mucho Porque la puta de Decata es que es un campeón a melee, ¿vale? Es un AP, pero que es a melee Es un poco raro Porque sí que es verdad que con la Daku tiene la distancia de la daga y rebota en varias Coño, joder, susto me da el... Esa es la botella de agua, sorry Joder, susto me da, coño No me lo esperaba Pues eso, ¿vale? La puta de Katarina es eso, ¿no? Que vale, tiene la daga, da varios enemigos a la vez, a varios minions Y puedes agitar con ella a distancia Pero no quita tanto, ¿vale? La propia daga, sobre todo en la nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 Pues no quita tanto Pues al mismo tiempo te tienes que acercar al minion O usar la E para saltar al minion Coger la daga y a la hora de coger la daga Haces como un daño en área Así, shup, das una voltereta Y entonces, pues bueno Haces daño en área y puedes llegar a legitear Pero es complicado legitear Y más si te toca un mid Pues como Syndra, como Orianna, como Víctor Un mid que te puede estar pokeando de continuo Y tocándote las pelotas Entonces, no te dejan farmear Y lo mejor Y lo que yo os aconsejo con Katarina Tranquilos Que si no os dejan farmear Farméis bajo torre como podáis Y si perdéis algún minion no pasa nada Porque esos minions los podéis recuperar luego Mucha gente por tal de quedarse un minion Sí o sí o sí Entran a por el minion, lo matan Y a lo mejor Tenían toda esta bebida Y se van con esto, ¿vale? Y todo por un puto minion Es en plan Si no puedes farmeártelo Déjalo, tío No te lo farmees Intenta farmearte los que puedas Que luego Katarina Cuando ya estás en nivel 6 O en nivel 7, nivel 8 Ya en la teamfight Empieza a hacer bastante Y como hayas farmeado medianamente bien No hayas dado kills No hayas fedado a ningún campeón enemigo Ni nada Y lo que os he dicho Hayas farmeado lo justo y necesario Crédeme que Katarina hace bastante Lo que pasa con Katarina Es lo que os dije, ¿vale? Tenéis que saberlo usarla Muy bien Tenéis que hacerlo los putos Amos con Katar Si no, no lo uséis Tan simple como eso Ahora el siguiente campeón Del que quería hablar, ¿vale? Es Eko Sé que salen muchas guías mías De los mejores mid Siempre sale Eko O los mejores junglas También suele salir Eko, ¿vale? Eko jungla Sí que ha decaído bastante El Eko mid Ya no está tan, 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 tan Tan arriba como antes Pero sigue estando bastante arriba De ahí que sea el séptimo campeón Que digo, ¿vale? Ya sabéis que la anterior guía Dije 5 En esta digo otros 5 Y este sería el séptimo en todo caso Sería el segundo de la quinta En plan el segundo del segundo vídeo Y quieras que no está bastante roto, ¿vale? Es un campeón que Ya solo porque tengas que matarle Dos putas veces en el juego Ya está roto, ¿vale? Es un campeón que Se mete a full Te da de hostias Se pone un escudo Te stunea Te da más hostias Te ralentiza Te mete más hostias Te hace más... Te viola el orto Y cuando está a punto de morir Tira la ulti Y se pira Y por eso, amigo Le tienes que matar dos veces, ¿no? Es la coña que se dice con Eko Es que es un poco absurdo Es como, ¿qué cojones, tío? Que sí que es verdad Que si le stuneas justo Antes de que use la ulti Le puedes aprovechar Y reventar Y que no pueda tirar la ulti Pero aún así es complicado Lo que pasa con Eko Es que para hacer engage O sea, para iniciar teamfights Yo creo que es de los mejores mid Que existen, ¿vale? Junto con el último mid Que os diré, ¿vale? Que me acabo de acordar El quinto mid Que os diré en este vídeo Que también es de los mejores Para hacer engage Pero aún así Es que es la hostia Eko Porque es que, ¿vale? Dices, es AP Quita mucho Pero no aguanta tanto, tanto Que tampoco es que no aguante poco Aguanta mucho El hijo de puta, ¿vale? Porque quieras que no es una AP Culpa melee que aguanta Pero es que ya no es solo eso Sino que tiene la W Te stunea Se pone un escudo de la hostia Aunque no te stunea Al menos el escudo Se lo puede llegar a poner Luego el tema de la Q Que tiene mucho alcance Ralentiza no solo a uno Sino a varios objetivos Tiene el tema de la E Con lo que digamos que es una especie de movimiento Y encima luego te salta, ¿no? Es como te puede esquivar Y encima saltarte luego Solo con una habilidad Quieras que no Tiene bastante ventaja Respecto a muchos otros mids Sinceramente Eko yo creo que Si ha decaído Es porque se ha dejado de usar Tanto como se usaba antes Es más, los índices de partidas Jugadas con él Han decaído un poquito Pero yo creo que Sino están de igual la rata Así que sí Si os gusta Eko y demás Os invito a que lo uséis Porque es la hostia En fase líneas Además nos sufre mucho Porque gracias a la Q Que es a distancia y tal Puedes llegar a pokear Y tocar las pelotas muchísimo Y luego, bueno Con el tema de la E Puedes ir agitando y tal Y tampoco es tan complicado Agitar con él, ¿vale? Así que es verdad que es a melee y tal Pero no es como Katarina Porque Katarina es que Sí que usa las habilidades Para farmear y ya está En cambio Eko puede Perfectamente usar una habilidad Para pokear Y encima farmear a la par ¿Vale? Porque la Q Va y vuelve Hace doble daño, ¿no? Por así decirlo Y quieras que no tiene la E Tiene bastante más movilidad Y eso Kata digamos que Además tiene menos resistencias base Por eso es mismo a Kata Como la pillas en early Y pa, la revientas a Eko Si le pillas Bueno, tiene a W Tiene salto, tiene tal Pero encima Sus estadísticas básicas Son mayores Tiene más armadura Más resistencia mágica y tal Digamos que aguanta más Por lo que es Yo diría que es mejor que Katarina Pero Katarina Si eres el puto amo con Kata Es la hostia Kata Pero yo os aconsejo Incluso más a Eko que a Kata Y no es coña Bueno, vamos a ir con el tercer campeón De este vídeo Y sería Diana, ¿vale? Diana es otro campeón Que es a melee Y está rotísima Lo que pasa con Diana Es que es de los mejores mid Para pusar líneas Porque ya solo su pasiva Digamos que es una campeona melee Que es AP Pero se buildea AP O sea, se puede darle habilidad Y se buildea también velocidad de ataque Porque cada X básico Lanza una ráfaga así, ¿no? En plan un básico A la hostia Que hace daño en área, ¿no? A todos los personas A todos los Los enemigos circundantes Por así decirlo Bueno, delante tuya más bien, ¿no? Da varios Entonces, para formar una oleada Una buena Q Que encima tiene una Tiene un... Para empezar la Q Tiene un rango No sé, para empezar Tiene bastante rango Pero es la habilidad más rara, ¿no? Es como Lanza alguna especie De Oth, ¿vale? En el aire Y si te da Pues te marca No es tan difícil Agibar la Oth Es más, es muy fácil Darla La gente me dice No, es súper difícil Darla, tío La Q de Diana Es súper fácil Darla Y encima Por la puta forma Que tiene Es perfecta para farmearte Pues si tienes Tienes una buena Q Y das a todos ¿Crees que no? Joder, quitas bastante Luego tiene el tamo W Que encima Se pone un escudo Y encima hace más daño Es como bien Por eso mismo Es perfecta para lanzarte Luego tiene una habilidad Que atrae a todos los enemigos Y cae un rayo al cielo Y te mete una opción Flipante Y además que es muy completa ¿Vale? Es una campeona Con muchísimo CC Bastante movilidad Es muy buen mid Para romper Infraestructuras ¿Vale? Porque el tema De los básicos Como tiene velocidad de ataque Y tal Rompe más rápido Infraestructuras Que con otros Muchos mid ¿Vale? Y lo que Lo he dicho Es un personaje perfecto En el uno contra uno Es de lo mejor que hay Yo creo que En el uno contra uno Pocos mid Le pueden llegar a hacer frente Pues es una campeona Que como te comas la Q Ya te revienta En un momento Y es que es súper fácil De hacerlo Es que es súper fácil De usar Sí que es verdad Que te pueden llegar A evadir alguna habilidad Como a lo mejor Fizz y tal Pero lo bueno de Diana Es que puedes saltar dos veces ¿Vale? Si te pilla con Si justo te da con la Q Ya te puedes saltar dos veces Así que por mucho Que intentes escapar A lo mejor te termina pillando ¿No? Así que digamos Que por eso mismo Está tan roto Diana Digamos que es muy fácil De usar Está muy rota Y además las estadísticas Básicas Pasa como con Echo Aguanta mucho Es una campeona No como Kata Que como la pilla La revientan Diana sí que aguanta Bastante más Luego tiene el escudito También Que es como Echo No tiene W de Oblitar Pues se pone un escudito Parece que no Pero joder Se nota un huevo Y encima luego El escudo Tiene tres pelotas Que hacen daño No mucho Pero coño Es una de Te lanzas al enemigo Te pones el escudo Encima te aguanta más Y encima le metes Ahí unas hostias Que flipan Es como Venga va Dame más please Así que luego En una teamfight Es la hostia Porque eso de atraer a todos Y meterle un rayaco De la hostia Y que caiga al suelo Pues es bestial Bueno es una luz lunar Creo que se llama De igual Es una especie de luz Que cae al puto cielo Y revienta a otros ¿Vale? Así que para hacer engage Es la hostia Y para no hacer engage Es la hostia también Porque incluso para hacer rom Tú estás en línea Tal pues has tu línea Que es muy fácil Pusarla con ella Vas a otra línea Cuando tienes un doble salto Y tal pues Es complicado Y se te hapen Además tiene mucho burst Así que sí Es uno de los mejores Campeones Mid actualmente Y ahora vamos Con un campeón Que sinceramente Es un mid De los que Yo apenas he tocado ¿Vale? No sé por qué Pero no me gusta Y es Sielas Ahora muchos me diréis Buah tío Pero si es súper divertido Eso es robar ultis Y la verdad es que la hostia Es la única habilidad En el juego En el que Puedes tener Todas las ultis del juego No para así decirlo Bueno la que hay en la partida Bueno digamos que Tú te enfrentas Contra a 5 enemigos Le puedes robar la ulti A uno de los 5 ¿Vale? Tiene rango la R ¿Vale? Pero tiene muchísimo rango Además con solo cliquear Ya le roban la ulti Yo que sé Que hay un Garen Pues le roba la ulti a Garen Y entonces es divertido Porque hay Sielas Cogiendo con las cadenas Y de repente POM Haciéndolo de la espada de Garen O lo mismo pasa con otras ultis Es muy divertido O la ulti de Echo Que jode un huevo Cuando yo me enfrento Cuando hay un Echo en mi equipo Y veo un Sielas en el equipo enemigo Que le roba la ulti a Echo Es como No me jodas Que le tengo que matar Encima a Sielas Le tengo que matar dos veces Sielas Porque Sielas lo que tiene es que Yo he visto a Sielas Que le hace la vida Y ahora me diréis Es que esto el cual Le hace pa 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 Y de repente te pie con las cadenas Y le hace pra Y se rellena entero Y dices Es más tu vida hace así La suya hace así Al contrario Es como Que coño Se cura un huevo el campeón Por eso mismo Si Sielas aconseja Es como contra Vladimir Pídate de ir a Gravis Y prender Y jodele toda la curación Parece que se cura Una puta barbaridad ese campeón Y encima es que Es super fácil de usar Es que te pilla Luego la Q A ver la Q La gente dice Es un poco difícil Golpearle tal Es super fácil Tío Quieras que no El rango es bastante amplio Y encima Si le pillas con las cadenas No falla la Q Ni de coño Y además que tiene mucho burst Y encima como tiene una ulti Que es robada Tienes que estar atenta A que ulti ha pillado Porque a lo mejor Tiene la ulti a Kalio Y tiene un doble salto Tiene la ulti a Echo Y se puede Y puede volver Si está a punto de morir Puede volver a la vida O si tiene la ulti a grande Puede meter un espadón del cielo Lo que pasa contra Sielas Es que como mucha gente De los que estéis viendo el vídeo Ahora mismo Seguramente no conozcáis Las ultis de todos los campeones Pero yo por ejemplo Ya sé La ulti de cada campeón Y que es lo que hace Lo sé perfectamente Así que yo si veo que Que Sielas Le ha robado la ulti a Cho'Gath Sé que ulti es Si le ha robado la ulti a Galio Sé que ulti es A Kata Sé que ulti es Etcétera Pero que pasa Que mucha gente A lo mejor le roba la habilidad A un personaje Como yo que sé Yaoy Que nunca lo ha usado Y tal Y dice Ostias Que coño hace la ulti yaoy Y te la come con patatas Lo mismo pasa con Otras ultis como la de Galio Y demás Y bueno Dicho esto Es un personaje increíble En el uno contra uno Yo creo que es Junto con Diana De los mejores mids 100% En el uno contra uno Es bestial Incluso en el dos Juegos contra dos Pero es que en el uno contra uno Como te pico las cadenas Te mete todo el burst Se cura entero Y dices Que cojones Tenías esto de vida Y ahora tienes todo esto Que cojones Te cura además que un puto Vladimir Que es un vampiro Coño Pero bueno Digamos que Sielas Así que si Sielas es uno de los mids Que aconsejo jugar Y ya como ultimo campeón Vamos a hablar de Galio Galio es la hostia Yo Galio Si que no juego mids Pero sabéis que soy min super Y yo como super Juego mucho Y Galio Yo he estado jugando super Bastante Y es la hostia Es la hostia Es un cambio que está muy roto Además está más roto en mid Que jugo en support Y aún así está roto en support Así que imaginaos Como mid Lo bueno que tiene Galio Es que además de que Tiene bastante daño Porque parece una tontería Porque es muy tanca Y muy grande Y dices Mira que tanque tal Luego tiene un tonaste Y dices Hostia puta el tanque Digamos que tiene mucho CC Y tiene un CC un poco raro Porque para empezar Tiene un salto Que parece una tontería Porque carga así un poco Digamos que echa como un pasito Para atrás A lo pasito para atrás Y pasito para adelante Pero el pasito para adelante Es como Si fuera el puto Sonic Vale Sale corriendo y dices Hostia puta Tengo un acelerón de la hostia Quieras que no tiene bastante rango Y si te da encima Te levanta Y encima luego tiene una W Que hace así Se empieza a cargar Es un área Que se va cargando Bastante rápido Por cierto Y a todos los que estén Dentro del área Digamos que les atrae Es que eso es una puta salvajada Porque si me dices Que eso es como una ultimate Dices Oh wow Pero es que es una puto W Es una habilidad normal y corriente Que lo que hace Es Se va cargando Pum Y atrae a todos Es que es un canteo Es como una especie de ramos Que vale Pilla a uno Pero es que Galio Es capaz de pillar a todos Los que estén en el círculo Evidentemente Tienes que saber tirarle Y tienes que intentar Dar a más de uno Pero es que tío Con la E Ya te es súper fácil entrar Por encima Aunque haya minion delante Da igual Se la suda Da lo minion En plan Jodeos Y que pasa Que a la hora Después de hacer eso Se te pega melee Y entonces A no ser que haga flash A un salto o algo Te pillan muy rápido Con la W Es más la W Ya solo con tirar una W El rango Aunque sea muy pequeño Ya te pilla Si estás a melee Si está pegado Si estás un poco alejado Y tal Pues bueno Digamos que cuanto más Mantengas la W Activada y tal Pues más se ensancha Y más efecto hace Pero en sí Es increíble Ese campeón Contra gankeos Bueno Contra gankeos Y con gankeos Es la hostia Si te gankea un aliado Es la hostia Porque un Si vas con Galio Y es un campeón Que tiene tanto CC El enemigo es muy complicado Y si encima te viene El jungler aliado A ayudarte La hostia ya Es flipante Por eso el mismo Galio está rotísimo Aguanta mucho Sus estadísticas Base Yo creo que son De las mejores de mi Tiene muchísima resistencia Mágica Mucha armadura Aguanta un huevo El cabrón Luego tiene el tema De la Q Que quieras que no Bueno Si vas con el Galio Tirando a medio AP Yo juego tanto Con él en support Que el tema del daño Yo lo centro más en el CC Pero si que en cuanto a daño Es la hostia Y otra cosa que no comenté Y no sé por qué coño Es la R La R es la puta hostia Tío La R lo que hace es Vale A lo mejor no tiene Todo el rango del mundo Pero tiene mucho rango No sé cuántas No sé si son 5000 Rango No sé Pero tiene muchísimo rango Si tú estás en la mitad Del río más o menos Puedes llegar a tirar la ulti Irte a bot Vale Si que es verdad Que digamos que Tú te lanzas encima De un aliado Vale Creas una zona redonda Bastante amplia Y todo enemigo Que esté dentro Pues pum Le empujas Y que pasa Que si tú tiras una buena ulti Y pillas algún enemigo dentro Pum Le empujas Tiras tu E Una vez bajes Empujas ese enemigo Y encima Entre el CC Que le has empujado Con la ulti Que le vuelves a empujar Con la E Y cuando cae Le pillas con la W Con el CC de W Es que Es como que a lo mejor Le tienes yo que sé 4 segundos Ahí jodido En plan quieto Sin poder hacer nada Pues por eso El mío está tan roto Vale Encima es eso Lo que os he dicho La ulti es perfecta Para Imagínate que vas con Yo que sé Un ejemplo Diana Yo que sé Que vas con una Diana Diana se mete a full A lo bestia Se mete Hace engage Y se mete en todo el medio O contra O con Nocturne Por ejemplo Se mete En medio de la Team Fate El solo contra el 25 Y entonces tú tiras la ulti De Galio Y caes encima del Nocturne Al rato Pum Y levantas a todos Digamos que Se podría llegar a hacer engage Con él Pero yo los engage Que me gusta hacer Es junto con alguien Que alguien haga engage Y luego yo le hago engage Con él Digamos que El engage El engage Que hace mi aliado Lo aprovecho yo con mi ulti Pum Y caigo encima suya Y entonces le ayudo Encima le pongo un judito Y tal Y quieras que no Joder Se nota un huevo Y como su parte Es la hostia Porque tiene mucho este Pero bueno Estamos hablando como mil Y como mil es la hostia Sinceramente Se aconsejo A Galio Es muy divertido Al menos yo me lo paso pipa Porque esto es que está muy roto Llego un momento en el que dices Tío Como un personaje Que a lo mejor yo Apenas ni conocía O que apenas veo Está tan roto Y es lo que pasa con Galio Es un campeón que yo apenas veo Nadie lo usa y tal Pero es que está rotísimo Además ahora se está viendo un poco más Porque la gente se da cuenta De que está roto Pero bueno Así que bueno Siento si me he alargado con este vídeo Estos son los 5 mejores mid Parte 2 Y creo que voy a traer Una parte 3 Porque hay otros 3 o 4 mid De los que quiero hablar Y sobre todo Paraje de lo bajo Que yo creo que les puede venir Bastante bien Así que bueno Ya si me animo A una tercera parte Dejadme en los comentarios Si queréis esa tercera parte Dejadme en los comentarios De estos 5 mid Cuál es vuestro favorito Dejadme también Cuál es vuestro main O qué mid Habríais añadido Del primer vídeo A este y de este Al primero Porque ya sabéis Que los 5 primeros Son los que en cuanto a escalado Están mejor que estos 5 Que acabo de decir Y pues nada chicos Ya sabéis que el apoyo Se agradece mucho El tema de los like En los comentarios Y nada más Compartir el vídeo O sea Mierda coño Y ahora ya si que nada más Todo un placer Y hasta el siguiente